¿Qué pasó? ¿Qué te dijo aquella? Mira, no dijo mucho, pero en esta carta está escrito todo lo que siente por vos. Todo lo que siente por mí está escrito en esta carta. Pero en esta carta no hay nada. Exactamente. Con poderse cuñado, empujla más. Más, más. Así lo quería encontrar. ¿Qué pasa? No, no, nada. Espérense, es que le voy a estar allá. David, yo tengo una buena y una mala noticia para vos. ¿Cuál es la mala? La mala es que me voy de la casa. ¿Y la mala? Y la... David, vos no te has fijado cómo el vecino abraza y besa a su mujer antes de irse para el trabajo. ¿Por qué no lo haces vos? ¿De verdad no te importa que besa a la vecina? Mi amor, llámale al doctor, la verdad me estoy sintiendo muy mal. Amor, yo acá no tengo el teléfono, présteme el tuyo y desbloqueámelo. No, mi amor, ya me estoy sintiendo bien. Ya, se me pasó. Hay un dicho tan famoso que dicen que son siete mujeres por cada hombre. Bueno, pues más de alguno tiene que andar con catorce porque yo no veo las siete mías. David, ¿me decís con cuántas mujeres has dormido? Solo con vos. Con las otras ni siquiera sueño me daba. David, ¿podemos ser amigos con derecho? No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque yo soy zurdo. Buenos días, vengo a pedir la mano de su hija. Ah, ¿y ya vio a mi marido? Sí, pero es que a mí la que me gusta es su hija, no él. Ay, primo, hoy sí tengo que cuidarme de no salir embarazada. Pero que no tu marido es estéril. Sí, pero los otros no. Mi amor, ¿con cuántas mujeres has estado? Ay, ¿para qué te voy a decir? Ya, decime. No, no quiero tener problemas. Bueno, está bien, pues mira. Con una, con dos, con tres, con vos, con cuatro, con cinco. Ay, amiga, yo me siento muy mal. ¿Por qué, amiga? Porque engañé a mi marido con otro. Ah, yo engañé a mi marido con el tuyo y no me siento mal. Pues fíjese que le tengo una muy mala noticia. Su mamá, la que estaba internada. No, ella no era mi mamá, era mi suegra. Ah, entonces le tengo una buena noticia. Oh, Rocío, ¿y al final cómo te fue en la casa de tu novio? Pues mira que me fue súper bien porque le caí bien a los suegros, a las tías, a los tíos. Aunque la única que me miraba bien rara era la mujer, ¿vos? ¿Se puede saber para dónde vas con ese cerdo? ¿Cuál cerdo? ¿Que no ves que es un gato? No, es que yo al gatito le estoy preguntando. Amor, dime algo dulce. ¿Caramelos? No, algo lindo. Gatitos. Algo sexy. La vecina. Ya. Pues fíjense que una de las cosas más complicadas es que obviamente para fingir hacer un papel de un personaje no necesitamos cambiarnos totalmente porque ustedes notan, yo estoy en short ahora mismo y tengo la camisa de enfermería o X, lo que sea. Entonces, cuando grabamos escenas así, la grabamos de la cintura para arriba, ¿me entienden? Entonces, para que no se vea de que andamos completamente cambiados. O sea, no somos tan, no tenemos un proceso. Pero de hecho, ¿vos tenés el pantalón de eso? ¿No pasa que no te vas a poner? Ah, tenemos el pantalón. Tenemos dos uniformes de enfermería. Tenemos este color y tenemos un color como que es verdísimo. Y tenemos el pantalón y todo, entonces, este, si ustedes se fijan, hemos puesto estas cositas allá, así, porque, este, hace parecer que es otro lado, ¿me entienden? Entonces, si hay una conversación así, ya se puede. Vamos a comprar otros colores para hacer más bonitas las paredes también. Como no están repelladas y pues no podemos tampoco, ¿no? No, y no lo repellamos porque ya les explicamos más o menos por qué no lo hacemos en videos anteriores, así que, este, tratamos de hacerlos un poquito realistas, no al cien por ciento porque no se puede, es imposible aquí, por lo menos no se puede, pero tratamos de esforzarnos. Así que, si ustedes no han visto los shorts, por favor, vayan a verlos. Activen la campana de notificaciones y denle a donde dice todas para que no se pierdan ningún video. Y si se los pierden, pues, al final del día, vayan a verlos de vuelta. Vayan a verlos para que nos ayude mucho y por favor, ahí, apóyennos. Continuamos después. Hay que trabajar. Mi sueño es ser mis universos algún día, como mi madre. Tu mamá fue mis universos. No, ese era el sueño de ella también. ¿Sabes qué? Yo ya me cansé de estar discutiendo, yo vamos a irme a ver con mis amigos. Pues yo también me voy. Lo que ayer nos unió, hoy no se para. Hoy no se, no se para. No se para. Mi amor, me veo hermosa. Sí, mi amor, te ves lindísima. No seas mentiroso y abrí los ojos. No quiero, tengo miedo. Mi amor, ya casi es mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? ¿Ves aquella camioneta que está allá? ¿Una camioneta? No, una camisa de ese color. Mi amor, yo no quiero seguir esta relación. Yo creo que esto termine, ya. ¿Cómo querrás? Pero yo me quedo con el niño. Ve, si el niño no es tuyo. Mío sí, pero tuyo. Mi amor, de ahora en adelante te voy a llamar Eva, por ser mi primera mujer. Ay, qué lindo. Yo te voy a llamar Dálmata, por ser mi 101. No sé cómo hay mujeres tan tóxicas que le revisan hasta 100 veces el perfil a su marido. Sí, y me alegro mucho que vos no seas una de esas. Bueno, tal vez unas 50 o 60 veces, tal vez lo he hecho, pero unas 100 no. Amor, ¿y vos sos celosa? No, para nada. ¿Estás segura? Sí, segurísima. A ver, vení a darme un beso. ¿Por qué no se lo pedís a tu ex? Amor, a mí me gustaría que las cosas fuesen como antes. Ya. Ya. Ay, como cuando nos conocimos. ¿Verdad? No, antes. Ya. Mire, yo ando pastillas para todo tipo de enfermedad. No, mire, la verdad es que a mí no me interesa. Mire, mire, es que yo ando pastillitas para que le den una gran potencia. Ah, caray, eso sí me interesa. Tira, voy a dejar pa' la mienta. Ay, qué dolor de cabeza. Una pastilla. Ay, me voy a tomar. Ay, qué calor. Qué calor. Mire, vecino, fíjese que a mí sí me gotea y necesito de su ayuda. ¿Y cómo le puedo ayudar, vecina? Si queramos a la casa, allá le enseño. Bueno, vamos. Pues mire, que yo creo que aquí gotea. ¿La refri? Sí, la refri. La refri es la que gotea. Vaya, mi amor, me voy a ir con mis amigos de parranda y voy a venir hasta muy noche. Ah, pero vas a regresar así como te vas. Regresar así como, mi amor. Vecino, no se quiere dar una escapadita conmigo. Claro que sí, vecina, con todo gusto. Vamos al charral. Vamos, pues. ¿Y qué vamos a hacer aquí, vecino? Quiero que me ayudes a jalar una leña, vecino. Ay, amor, a mí sí me gustan las pechugas. Vaya, mi amor, ¿cómo diste que te gustaban las pechugas? Las pechugas de pollo. Mi amor, yo quiero que me amarrés y hagas lo que querrás. Lo que yo quiera. Bueno, ahí te quedas, mi amor. Yo me voy de vacaciones a Cancún con los amigos. Esto no es lo que yo me esperaba. Yo pelearía con todo el mundo por vos. Pero entonces, ¿por qué solo peleando conmigo pasás? Ay, porque vos sos mi mundo, papi.